El día 3 de enero, luego de la intención de realizar una protesta del consulado americano en contra de los hechos que se están viviendo en la Franja de Garza, un grupo de 19 personas identificadas con David Venegas el Alebrije fueron detenidas por hacer algunas pintas en edificios del centro de la capital oaxaquina. Los inconformes se encontraban manifestándose cuando se dirigían rumbo al Zócalo y fueron interceptados por la policía municipal para ser trasladados al cuartel Morelos ubicado cerca de la Plaza La Danza en el municipio de Oaxaca. Entre los detenidos se encontraba el Alebrije, así como nueve menores de edad, los cuales al momento de su detención fueron golpeados por la policía municipal. Luego de ser registrado, se han trasladado al cuartel general ubicado en Santa María Cochotete, sin indicarles el motivo de la detención. Al lugar se trasladó la comisión jurídica de la sección 22, así como el secretario de organización Gabriel López Chiñas, quien indicó que no se permitirán más detenciones a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Cabe mencionar que alrededor de las 17.15 horas y más provocaciones que está gritando consignan los inconformes que se encontraban fuera del cuartel fueron rociados por gas lacrimógeno, generando con esto aún más el enojo de quienes esperaban a sus familiares y amigos. De inmediato se trasladó al lugar el secretario general de la sección 22 hasta el Santiago Chepi para asegurar que no se dieran más agresiones a integrantes de la sección y a miembros de la APU, así como testificar la liberación de las 17 personas detenidas. ...las imágenes para Río Oaxaca. Verónica Villalbazo. ...haciendo uso de lo que la Constitución prevé, porque es el artículo tercero, la cuestión de la libertad de expresión, manifestándonos a favor del pueblo de Palestina, en el andador turístico, cuando llegan policías, porque había una boda, me imagino, o algo así, en esa iglesia, ¿no? Y siempre, pues, en esa iglesia va gente encumbrada, políticos, y les ponen todo lo que es seguridad del Estado a sus servicios de un particular, ¿no? Y como nosotros estábamos hablando de, pues, todo el plan imperialista de exterminio, ¿no?, étnico, como lo es con el pueblo de Palestina, este, no les gustó el que habláramos de que hay niños muertos, el que habláramos de que, pues, toda esa destrucción es en todo el mundo, al igual que en Oaxaca. Entonces llegan, este, policías, camionetas por un lado, en Abasolo, por el otro lado de Santo Domingo, y sin más ni menos empiezan a aventarnos y a replegar así, a rinconarnos, y órale, súbanse, súbanse, ¿no? Y, este, pero no nada más de subirse, ¿no?, sino de golpear, de tirarlos en el suelo, le rompieron la camisa a un compañero, les jalaron los cabellos, patearon, y, este, yo estaba haciendo uso del megáfono, ¿no?, y también me, este, me jala el megáfono, este, yo trato de jalar un compañero, pues, también, ¿no?, y tú, con grosería, ¿no?, como siempre intimidando, tú pinche vieja y esto, y cálmate, porque no sé qué, ¿no?, este, pues, llevan toletes, llevan armas, llevan botas, ¿no?, con casquillo, llevan todo, ¿no?, y, pues, los compañeros, pues, este, sin ninguna, ningún arma, ¿no?, y, todo, de manera pacífica, como se ha hecho, y, este, pues, se los llevan, y, después que nos surgen en camionetas, sigo, unos en otros, o sea, sobre todo, en los hombres, siempre se ensañan, este, no sin dejar de lado que a las mujeres también, este, yo no presento golpes visibles, más que transponde acá, este, se nos llevan a allá, que es a la metropolitana, y, pues, nunca nos dicen, este, de qué se nos acusa, se nos tratan como adecuentes, siéntense, digan su nombre, y esto, y nos graban, y nos fichan, y no sabemos ni de qué, ¿no?, este, y traen hasta gente de televisión azteca, y nos toman las caras cuando ni siquiera nos han, nos han dicho de qué se nos acusan, ¿no?, no quisimos declarar porque traían a policías ministeriales, que, según, bueno, la misma ley prevé, la misma constitución, no son la autoridad, ¿no?, simplemente ellos son policías que ejecutan lo que, el ministerio público, este, manda ejecutarlo, ¿no?, pues, vienen, interrogan, intimidan, y muchas cosas, ¿no?, que ya sabemos, es una historia ya, este, repetida y cansada, pero nosotros vamos a seguir saliendo, ¿no?, ya hay compañeros afuera protestando, la sección 22 ya también, este, tuvo conocimiento, hay ahorita una comisión, este, como tripartita, ¿no?, lo que es la sección 22, ¿no?, y, este, alguna otra comisión que está ahí. Es un salto de la roja, ¿por qué? O sea, vimos la manifestación, nos acercamos, y yo comparto algunas ideas con ellos, entonces, me acerqué, me interesó, pedí información, eso llegaron los policías, nos cerraron, por los dos lados de la calle, y, pues, nos empezaron a amagar, a mí me golpearon, me quitaron una cámara digital, o sea, a mi compañero le quitaron dinero de los pasajes, la cartera, y identificaciones, y, pues, también lo golpearon, creo que le lastimaron el brazo, y, pues, o sea, no nos han dicho ni de qué se nos acusa, ni nos han tratado, o sea, con falta de respeto, realmente, y, con una prepotencia, pues, que no es correcto de un funcionario. ¿Ustedes no estaban, entonces, participando en el evento? No, venimos de paseo. Venimos de paseo. ¿Y no les han dicho más poco nada? Sí, y me dicen que es injusto, que te agarren por la vestimenta, obviamente. ¿A mí me tumbaron la cámara digital? ¿Y aquí tu celular? El dinero que es para los pasajes de mañana. ¿Cuánto les quitaron? Pues, son 480 pesos. Les están llenando a las compañeras, están ahí. A las 3 de la tarde, que fueron detenidos compañeros, estaban haciendo una actividad política, una denuncia, en el consulado de los Estados Unidos. Inmediatamente hicimos contacto con el compañero Azahel, el secretario general de la sección 22, posteriormente con el rey Gustavo, de Asuntos Jurídicos, con el compañero Alfredo, de la región de Valles Centrales, con todos los que pudimos y que estamos aquí en la ciudad. Nos llevamos para acá, primero nos habían dicho que estaba en el cuartel Morelos, nos llevábamos para acá y aquí se estableció la negociación. Prácticamente se dio... Nicolás nos dijo que estaba fuera de su jurisdicción y que teníamos que hablar con el secretario de Gobierno. Se intentó la plática con García Corpus, no se pudo, se habló con Joaquín Rodríguez Palacios. Él, de alguna manera, abrió el candado, pudo entrar el licenciado, la licenciada, dos licenciados con la sección 22, con todo asuntos jurídicos, en el inter de las pláticas, ya por la liberación de los compañeros. Estamos aquí alrededor de 60, 70, 80 compañeros, de alguna manera, ejerciendo la presión normal que ejercemos como magisterio y como asamblea popular. Y fuimos agredidos por los policías con gases lacrimógenos directamente a los ojos sobre compañeras de la asamblea. No sobre el cuerpo, no sobre los pies, sino directamente a la cara para tratar de... Exactamente. Nosotros pensamos que era innecesaria el exceso uso, el excesivo uso de la fuerza. Ya van liberando a dos compañeros, tres creo ya salieron, van a estar saliendo así conforme se llena la ficha del informe de la iniciativa de Arnita Blanco. Y vamos a esperar hasta que salga el último. Habla que si hay una ruptura de gobierno con Tapo y el magisterio, ¿qué posición van a tomar después de que los casean y son a sus dirigentes del interés de la Secretaría Popular de la Secretaría de Oaxaca? Bueno, mira, queremos manifestarte que nosotros no tenemos ningún diálogo de tipo en términos de socialización con el Estado, sino es un asunto de exigencia. Nosotros vamos a repudiar el asunto de la criminalización de la protesta social. Nosotros vamos a manifestarnos y vamos a apoyar siempre al pueblo, a las organizaciones sociales. el gremio magisterial ha rebasado ya su lucha. Es una lucha social. Yo creo que las muestras de protesta pacífica vamos a seguir las apoyando. Más ahora con el entorno en el ámbito mundial. Y nosotros estamos en esa posición, el magisterio sigue en esa posición y vamos a seguir manifestando y repudiendo todas las acciones en contra de la protesta que se hace de las diferentes organizaciones, sea quien sea. El magisterio tiene un poco muy bien. ¿Considera entonces que esta es la respuesta del Estado a esa falta de socialización o de negociación? Sí, evidentemente es clara y se ve reflejada la crisis que hay en el Estado y su forma de contener toda la inconformidad social. De esta manera como sucede en muchos países, igual aquí en Oaxaca es mediante la agresión, es mediante la represión que se puede controlar este tipo de protestas. Creemos que esto va a irse acrecentando y creo que si el gobierno es inteligente, tiene que estar dando respuestas ya a los planteamientos de todo lo bojoqueño y del ministerio. En otras circunstancias ustedes ahorita estuvieron dialogando con el secretario general del gobierno o con el gobernador para tratar de solucionar este problema, pero parece que en este caso uno de ustedes están acá afuera de un lado, el gobierno del otro como que no hay esa muy... Claro, efectivamente nosotros seguimos en esos términos de exigiendo respuestas, exigiendo el castigo a los responsables de toda esta persecución y represión y vamos a meternos en esa posición nosotros lo vamos a doblegar y sí vamos a seguir exigiendo. Gracias.